También hizo hasta un programa de radio con su sobrino. Con José Eduardo. Con José Eduardo. Luego, Liza Echeverría. Liza Echeverría siguió siendo conductora de eventos especiales. Fue como la conductora de muchos Grammys, de nuestras bellezas. Luego se fue a TNT, se fue de México, de Televisa. Y pues ahí sigue, ¿no? Trabajando en conducción. Este, muy fashion. Ella se volvió como muy fashion. Me acuerdo que se veía increíble cuando iba con Adal Ramones, ¿te acuerdas? No sé si era bailando por un sueño o cantando por un sueño. Uno de esos reality, sí, como no, de los domingos. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí está un poco lo que sucedió con ellas.